Sin ninguna duda estamos ante un golpe al Estado de Derecho, a la Constitución, a los principios en los que la Constitución se fundamenta y al conjunto de la Nación, formada por ciudadanos honrados y respetuosos con las leyes. Lograr una investidura, alcanzar el poder, cometiendo actos inconstitucionales, es la ruptura total de la convivencia y de la paz social en España. Estamos ante un político que amnistía a otros políticos a cambio de votos para permanecer en el poder. Es decir, estamos ante un acto de corrupción inigualable. En consecuencia yo hoy quiero anunciarles que Vogue os va a presentar una querella contra Pedro Sánchez por delito de cohecho en el Tribunal Supremo. También presentaremos querella por prevaricación contra los miembros de la Mesa, del Congreso y del Senado que admitan a trámite una ley flagrantemente inconstitucional. Los 33 de Vox presentarán recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional pidiendo medidas cautelares que consisten en la no celebración de esos plenos. La celebración de plenos urgentes en los parlamentos autonómicos para que aprueben declaraciones de rechazo tanto a la ley de amnistía como a la condonación de la deuda a los separatistas golpistas. Y vamos a solicitar un debate urgente esta misma semana en el Parlamento Europeo para alertar de los riesgos que padece el Estado de Derecho en una de las naciones que forman la Unión Europea. Y, por supuesto, que nadie tenga ninguna duda, vamos a apoyar todas y cada una de las movilizaciones ciudadanas que se están convocando, que se convocarán en los próximos días. Nosotros somos absolutamente conscientes de la gravedad del momento. El Gobierno debe saber que este es un mensaje muy peligroso que lanza al conjunto de la nación. Porque si la ley no vale para los socialistas ni para sus cómplices, la ley entonces no vale para el conjunto de los españoles. ¡Gracias!